Hola amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor en esta oportunidad les quiero demostrar o orientar como poner o como va el tiempo de una de un motor 2.5 o 2.5 2500 diesel de una Nissan Frontier bueno aquí ya monté la primera cadena y como la mayoría de los motores primer pistón punto muerto superior por lógica quedaría el cuarto también donde va o donde quedaría el cuñero del cigüeñal el cuñero del cigüeñal quedaría hacia la parte superior sabiendo que el engranaje o piñón del cigüeñal tiene un punto una muequita el cuñero de la bomba de inyección quedaría hacia la parte superior como se aprecia y el engranaje o piñón tiene otro punto este es un piñón loco de la bomba de vacío como se aprecia como van los tiempos bueno el tiempo quedaría punto muerto superior cuñeros en la parte de arriba gracias a Dios estas cadenas tienen eslabones pintados con marcas y el amarillo quedaría en el piñón del cigüeñal junto a la mueca mientras que el azulito quedaría en el piñón de la bomba de inyección si compramos un kit de tiempo o kit de distribución que no tengan las marcas cuantos eslabones tiene del punto de la bomba de inyección del punto del engranaje de la bomba de inyección al punto del cigüeñal bueno como quedaría de punto a punto contando contando los pintados hay 19 eslabones si el segundo ático que le dejo ahí procederé a montar la tapa de compresión o la culata o la cámara de compresión como le digan en la zona o región o el país de donde me vean y montaré la segunda cadena que es hacia la parte de los árboles de lejos y amigos ya monté la tapa de compresión o culata bueno después que tomamos el tiempo de la primera cadena dejamos el pistón en un punto muerto superior montamos la culata con mucho cuidado organizamos los árboles de lejos sabemos que no podemos tensionar la cadena perdón pisar los árboles de lejos ¿por qué? porque pisamos párvulas y podemos hablar las válvulas ¿sí? entonces ¿qué hacemos? primero montamos la cadena ¿dónde va el tiempo de la cadena de la segunda cadena? bueno este piñón que es el piñón de la bomba de inyección tiene una mueca ¿sí? tiene un puntico ese puntico va con el eslabón ¿sí? mientras que los piñones de árbol de lejos estos piñones son idénticos y cada piñón tiene un punto ¿cómo se aprecia? ahí se ve ese punto va con el punto de la tapa atrás aquí igual este el de este lado el del escape este punto va con ese punto de atrás pero como les dije al principio gracias a Dios estos tiempos esta cadena aquí de tiempos tienen los erabones pintados punto amarillo con el del la bomba de inyección y los azulitos uno y otro azul en los piñones al lado de la leva ¿cómo quedaría? bueno pistón punto muerto superior las válvulas del primer pistón quedarían libres en explosión mientras que la del cuarto estaban empezando a pisar no es tan complicado y bueno no es más de lo mismo un poquito complicado y como les dije al principio bueno este es un motor y de 25 ¿sí? Nissan Frontier 2500 turbo diesel diesel ¿sí? bueno si te gustó el video dale me gusta suscríbete Emilio Motor